TRIÁSICO INFERIOR TRIÁSICO INFERIOR He llegado tarde. Triásico Inferior, hace 252 millones de años. Y no hay nada. No hay bosques. Solo estas plantas luchadoras. La flora del desastre. Aferrándose a la vida. He llegado tarde. Tarde para el 90% de la vida en la Tierra. Un cráneo. Perfecto. Aquí el pico para cortar las raíces y estos colmillos para acabar. La anatomía del superviviente. Para poder seguir haciendo estos viajes ya sabéis qué hacer. Cada like, cada suscripción me ayuda a dar el siguiente salto. Ahí están. Listrosaurus. Ni rápidos ni listos. Eneduros. Son los reyes. Hay que seguir el agua. O donde estuvo. Estos cauces secos son autopistas. ¿Veis eso? Tiene que llevar a un río. El reinado del listrosaurus está terminando. Esto. Esto es obra de algo nuevo. Más rápido. Más letal. Los arcosaurios. Las reglas del juego acaban de cambiar. Estas huellas no son como las otras. Algo nuevo está empezando. Pequeños susurros del futuro. El planeta respira de nuevo. El gran calor amaina y las lluvias vuelven. Esto ya es el Triásico Medio. El océano. Otro desierto. Pero no está muerto del todo. La vida busca su camino de vuelta. Y la revolución no es solo en tierra. El mar está hirviendo con vida nueva. Reptiles volviendo al agua. Advirtiéndose en monstruos marinos. Y ahora vamos a ver uno de cerca. ¡Dadle a like, chavales! ¡Guau! ¡Mirad eso! ¡Un Notosaurus! ¡La carrera armamentística en el mar ya ha comenzado! No puede ser. Zimbospondilus. Es. Es más grande que un autobús. El listrosaurus ha desaparecido. Ahora, el mundo pertenece a reptiles como este. Dios mío, ¿qué es eso? Es. El carnicero del Triásico. Un Rauisuchia. Es un Ventosuchus. Tengo que salir de aquí. ¡Atrás! ¡No! 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 Un Erytrosuchus. Y un Ventosuchus. ¡Están! Es una pelea de titanes. El mundo se está ahogando. El evento pluvial carniense. Un pulso de vulcanismo que lo está cambiando todo otra vez. El mundo se ahoga. El evento pluvial. Dos millones de años de lluvia casi incesante. Aquí está. La cámara del viajero 42. Continuaré su viaje. Soy Oddly. Hay que estar preparado para todo. Este... No es un viaje de placer. No todos consiguen volver. Nunca he visto nada igual. Es increíble. Pero se acaba la luz. Tengo que encontrar un refugio. Ya. Me lo pondré en los brazos. Para evitar mordiscos. No hay acero. No hay kevlar. Pero hay hueso. Y el hueso es fuerte. Casi está. No parará aún. A uno grande. Pero me dará una oportunidad. Con esto, espero aguantar más tiempo que el resto de exploradores. Justo después de esto, el planeta entró en un episodio húmedo. El evento pluvial carniense. Lluvias torrenciales que cambiaron el clima y provocaron extinciones masivas. Un verdadero punto de inflexión. Mirad eso. Es un Plateosaurus. El inicio de una nueva era. Los dinosaurios están tomando el control. Cosaurio. Fijaos en ese pico. Una herramienta perfecta para desenterrar las raíces más duras. Un herbívoro superespecializado. Cosaurio. Una fortaleza andante. En un mundo con depredadores como el Rawisukido, esta armadura no es una opción. Es una necesidad. Rawisukido. El depredador ápice de esta era. Puro poder. No hay que hacer ni un solo ruido. Increíble. Mirad esa cresta. No son pájaros. Espera, ese es muy grande. Demasiado grande. Se acerca. ¡Me lleva! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Aire! ¡Necesito aire! ¿Cómo? ¿Cómo sigo? El viento. Solo. El viento y el grito. I survived. Esto ya no vale para nada. Las sombras. Algo nuevo. Diminuto. Viven con miedo. Pero... ¿Es este el futuro? ¿Nuestros ancestros? No. No es una estrella fugaz. Son. Son impactos. El evento de extinción. Ya ha empezado. Tengo que salir. ¡Ahora! Ha vuelto. Preparen un equipo médico. Informe de misión del Triásico. En cuanto pueda hablar. No es una estrella fugaz. No es una estrella fugaz. No es una estrella fugaz.